¡Gol! Bernabéu, Asensio, la joya que dejó la abuela. Por Dios, qué superioridad. Marco Asensio, Marcelo, al medio. Ahí está Benzema y ¡Gol! ¡Gol! El gato despacito apareció por detrás de un titi y francés que le gana francés. Y después define cruzado de zurda y abajo. 2 a 0 hace justicia con el fútbol que estamos viendo, Pereira. Sí, totalmente, justo. El 1 a 0 era corto para esta diferencia futbolística a favor del conjunto del Real Madrid. Un equipo que juega muy bien y un equipo que juega muy mal. O sea, se dan las dos situaciones. Y ese es lo pésimo que un titi termina.